Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento, son las 4 de la mañana y ya nos vamos a levantar porque vamos a retirar el lado perrito estoy muy emocionada nos levantamos a esta hora porque tenemos que ir a coger el tren el tren sale a las 5 y 45 de la mañana son las 4 y media nos vamos a vestir nos vamos a desayunar algo por ahí y bueno, ya vamos a ver no, ya vamos a ver estamos en el tren, vamos a tomar la tendencia hicimos una parada una hora en Venecia y bueno, esperamos por el tiempo vamos a retirar el perrito, estoy muy emocionada ¿estás emocionada por el papá? por supuesto, sí no, no, no no, 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 no Gracias por ver el video. Ya llegamos a Florencia, vamos a caminar un ratito y luego vamos a retirar el perrito. Tenemos que estar allá a las 12. Es muy lindo, les voy a enseñar todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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